Bueno, yo creo que contento, gracias a Dios, hoy se nos dio el resultado. Yo creo que el equipo venía jugando bien, el equipo venía encontrando su fútbol y yo creo que nos faltaba era finalizar, porque el arco, el último partido lo sacamos en cero, tuvimos ocasiones y no las concretábamos y hoy, bueno, hoy, gracias a Dios, permitió que se abriera el arco y pudimos concretar las dos ocasiones que nos da la victoria, pero yo creo que fue un trabajo de todo el equipo, un equipo muy bien parado, un equipo que se trabaja muy bien y yo creo que el equipo compitió, que era lo más importante, porque si lo ganábamos en intensidad, en competir, la calidad tenía que salir y yo creo que el segundo gol, Dios lo permitió, porque a veces cerca, abajo del arco no entraba y hoy Dios lo permitió así, un golazo, espero disfrutarlo y que la gente lo disfrute. Un día muy bonito para todas las mujeres, esas mujeres luchadoras, batalladoras, que son el pilar fundamental de toda la familia, en especial a mi madre que está en el cielo y a todas las mujeres de la familia, en especial a mi señora y a las tres niñas que tengo y mandarle un feliz día a la mujer a todas y que Dios los bendiga.